3 de la tarde, 4 minutos, no sé, hice zapping y otra vez pasamos los 900 puntos de riesgo país, no, no, qué cosa, ayer se había calmado un poco, hoy estamos en 910, casi 46 mangos el dólar, es decir, ni una cosa ni la otra modificó los mercados, lo cual, a ver, de donde se mire, una buena noticia para todos. Semana de mayo, escarapela, bandera en la puerta de tu casa, lo mínimo que podemos hacer, y bueno, obviamente para consultar sobre estos temas, hay que llamar a los que saben, y Patricio Alonso la tiene re clara, y gracias Patricio por venir. ¿Cómo andamos? Gracias a vos, viste, no te tenés que, te moviste y subió el dólar. ¿Viste? La culpa fue tuya, no del gobierno. Hacés zapping y te cambió la historia. Pero vos decías, la culpa es del otro. Qué cosa este país, eh. Llevame, vamos a lo tuyo. Y mitos y verdades, a ver, voy a empezar por chiquilinadas, digamos. ¿Llovía o no llovía ese 25 de mayo? Había un pintor italiano que estuvo ahí, dijo, va a quedar más lindo con lluvia. Pero vos sabés que, por ejemplo, muestras damas con paraguas, los paraguas eran pesadísimos, te los tenías que llevar, la dama se los llevaba a un caballero el paraguas, eran varios kilos. No es el paraguas chino que compramos hoy, que se te da vuelta. Ese que lo achicás, va en la cartera, no, era unos aparatos. Esa foto de Villiquen, que nosotros siempre estudiamos con eso. Es un pintor italiano. No existió ese paisaje. No, una vez decía, el profesor Alberto Vuela, dice que Italia nos dio el renacimiento a los argentinos, un poco más de color. Y entonces quedó más bien. Hay un relato por ahí, alguien que dijo que hubo una garuga, un poco de lluvia. Y sí, parece ser curioso, había tocado muchos 25 de mayo con lluvia. Con lluvia, bueno, estacionalmente por ahí pinta, ¿no? Otro mito, de verdad. El frío dice que sí, había, y había mucha discusión en la calle. No había tanta gente en la calle, no había esa manifestación que pareciera el 17 de octubre. De hecho, vos sabés, el 25 de mayo tampoco es lo que la gente cree. La gente cree que fue, qué sé, como el 17 de octubre, el 45, que van a buscar un coronel que estaba preso. Yo la estudié como Revolución de Mayo. Bueno, eso se le puso décadas y décadas después. Fue un golpe de Estado cuartelero, en realidad. No. Golpe de Estado cuartelero. Claro, con apoyo de la flota inglesa. No. Con apoyo de la flota inglesa. Están las fratas inglesas, la Middleston, la Moutin y la Pit, con los almirantes Fabián y de Cursy, que eran dos almirantes que estaban apoyando una nueva invasión inglesa, pero ya no la podían hacer bajándose porque sabían que perdían. Ya el último cálculo que habían hecho los ingleses decían que para tomar Buenos Aires se necesitan 50.000 hombres. Porque decían, ni el clima, la gente no nos quiere. La gente pelea, hasta los civiles, que en la guerra de sitio, el habitante, por ejemplo, es una complicación para el defensor. Acá era al revés. El habitante era una complicación para el invasor. Y decían, ni el clima no nos quieren. Y describen a la sudestada como un viento que les complicaba el movimiento. Sin saber qué llaman la sudestada. 50.000 hombres necesitaban y ¿cuántos tenían? No, no, no. No llegaban a mí. Estaban peleándose contra Napoleón en España, no podían. Entonces mandaron sus agentes, que los había dejado ya a Bérez Ford. Bérez Ford fue preparando... Una especie de inteligencia, digamos. Claro. Uno de los errores que comete Linears es dejarlo a Bérez Ford que se mueva. Bérez Ford le dio su palabra de caballero inglés y de noble, que pertenecía a la nobleza británica, de que se iba a portar bien. Y Linears, como noble francés, le creyó. Y este se dedicaba a conspirar y crea la logia independencia de la Southern Cross. Una de las dos funcionaba en la geobinería de Beite, que está a lo que sería hoy la avenida 9 de Julio. No sé si Venezuela o Independencia, por ahí estaba. Este es el edificio que no existe más. El agente de inteligencia. Este es Bérez Ford, que fue 46 días, más o menos, gobernador de Buenos Aires. Y vos sabés que los ingleses, ¿dónde están? O sea, tuvimos un gobernador inglés. Y bueno, gobernó de facto, como invasor. Durante 40 días el tipo gobernó, tomó decisiones, para que la gente la comía a la ciudad, qué sé yo. Lo que es un gobernador. Gobernó de facto, pero gobernó. Y, por supuesto, todo el vecindario organizando para echarlo. Por ahí estaba. ¿Sabés qué le complica la vida a Bérez Ford? No. El obispo. Benito Luey Riega, era un tipo preparadísimo. Doctor en Derecho Canónico, en Filosofía, en Teología, pero antes había sido militar. Tuve una destacada carga militar. Se había casado, creo, pero enviuda. Y después que enviudó, decidió entrar al sacerdocio. Fue brillante. Y Fernando VII le pide al papá que se lo consagre obispo para el Río de la Plata. Y acá hizo muchísima obra. Ordenó al clero, que era medio desastroso, un poco indisciplinado. Construyó ahí una iglesia en la zona de San Telmo. En Flores hizo varias cosas. Se movió, se movía mucho. Y cuando vino Bérez Ford, el tipo negocia... Lo tenés atrás tuyo. Ahí está. Ahí está. Es Benito Luey Riega. Negocia libertad de culto. Entonces, con libertad de culto, el clero se movía para apoyarlo a Liniers. Luego, la Revolución de Mayo le paga mal, porque aparentemente lo envenenan. ¿A quién? A Benito Luey Riega. Le envenenan los Revolucionarios de Mayo. ¿Y por qué? Estos Revolucionarios de Mayo, pará, eran todos comerciantes, no eran... Era la burguesía... La burguesía, ¿no? La burguesía creolla, que eran... Muchos eran españoles mismos. Otros eran hijos de italianos, como Castelli y Belgrano, que eran primos. Y eran de la región de Oneglia, en Italia. Que habían emigrado a España. Y vos decís, ¿cómo España? Si estaban acá. Pero esto era tan España como Andalucía, como Madrid, como Murcia. Y vos decís, viajo a España. Pero ¿dónde? Que eso yo, Lima. Podría decir. Filipinas o Madrid. De estos hombres del primer gobierno patrio, te nombro. Mariano Moreno, argentino. El prontuario, ¿crees de todo? Bueno, argentino, ninguno. ¿Ninguno? Y sí, no existía Argentina. Nosotros perteneciamos a la corona hispánica. O monarquía católica española, podemos nombrar. Porque nunca se llamó Imperio Español, tampoco. Pero ahí tenés algunos personajes. Por ejemplo, Belgrano y Castelli, hijos de italianos. Y que se hicieron ricos. Belgrano era secretario del consulado, declarado a perpetuidad. Es decir, como si te nombrara Ministro de Economía a perpetuidad. Perfecto. Bueno, acá aparece. Yo creo que vos lo ves al Ministro de Macri, al de Cristina, al de Mene. Y todos son igualitos a Martínez de hoy. No sé por qué. Me da una... Tengo un déjà vu, ¿viste? Y siempre es el mismo. Después tenés Ascuénegar Español. Y el militar del rey. Saavedra, nacido en Potosí, Alto Perú, lo que hoy sería Bolivia. También un oficial del rey. Después tenés Domingo Mateo, era español de Cataluña. Juan Larrea creo que también era de Cataluña, eran españoles. Que estaban enganchados con el contrabando y los negocios con Gran Bretaña. No, ¿en serio? ¿Y estaban en el gobierno patrio? Estaban contrabandistas, creo que sí. Contrabandistas. Sí. Ay, Dios. Pero, ¿y qué crees que era? Y la familia Belgrano compraban y vendían esclavos. Claro. De hecho, lo primero que hace Belgrano cuando llega acá es defender a su padre de una acusación por estafas, evasión, hasta el asesinato de un socio del padre Belgrano. Después tenés Juan José Paso, él y su hermano Francisco Paso eran operadores económicos y políticos. Él hacía la operación política y el hermano las operaciones comerciales, básicamente contrabando y con Inglaterra. De ahí que Paso sobrevive a todos los gobiernos, tipo habilísimo para, viste, cuando le estaban por pedir la renuncia, se enfermaba, se corría, volvía, lo necesitaban. Era de corcho ese tipo, no había ola que no viera. Buena cintura, digamos. Tiene mucha cintura política. Después lo tenés a Mariano Moreno, que era el secretario de la British Commercial Room, que sería la Cámara de Comercio Británica. Obviamente defendía los intereses británicos. Y medio que el 25 no quería hacer nada, hasta que lo van a buscar. No, vení, que ganamos, al Virrey se fue. Entonces ahí se animó, si no, no se animaba. Y ahí el primer documento de la Junta del 25, abriendo nuevamente el comercio exterior para los comerciantes británicos, no para todos. Ojo, no seamos tan... O sea, queríamos... ¿Quién lo escribió? Adivina, ¿quién lo escribió? El primer documento. Moreno. No, su jefe. Alexander McKinnon, un inglés que era el presidente de la British Commercial Room. Es el que escribió el primer documento del supuesto primer gobierno patrio. O sea, este primer gobierno patrio, vos me estás diciendo, tenía relaciones carnales prácticamente con Inglaterra. Para mí el 25 de mayo es muy parecido al golpe del 55. ¡Opa! Por ahí algún escritor lo tituló la tercera invasión inglesa. ¿Cierto? Bueno, el doctor Julio Carlos González, ¿te acordás? Aquel que fue secretario legal y técnico de Isabel Perón, un hombre preparadísimo en historia de economía, dice, es la tercera invasión inglesa. Después Manuel Alberti es un cura rarísimo. Porque, es decir, todos eran funcionarios del gobierno. Porque Castelli había sido regidor, que es como decir un diputado. Manuel Alberti pertenecía al cabildo eclesiástico. Usted es el cabildo, el cabildo eclesiástico. Los dos cumplían distintas funciones. Pero cumplían funciones de gobierno. Alberti es rarísimo. Vos sabés que ese hombre estuvo tres veces en riesgo de morir. Y, bueno, ¿qué te decía el médico cuando ya no podía ser más? Te desahuciaba. Dice, bueno, mire, pido en sacerdote, pero parece para mí morir porque ya no puedo ser más nada. Es lo que te decía, una sociedad católica estaba conformada, sí, te lo decía. Y las tres veces el tipo rechazó asistencia espiritual. Mirá. A ver, no es que era un jacobino, que era miembro del Partido Comunista, que no existía, ¿no es cierto? Por decirte, por ejemplo. Sí, sí. Era sacerdote. Y el tipo rechazó de morir. Aparentemente morir impenitente. Dios se haya apiodado, ¿no? Y después, el otro que tenés, la REA. La REA que el 25 de mayo parece que tenía dos citaciones ante la justicia por contrabando. Iba preso. Ah, qué nenes que tenías ahí. Después la REA se va del país, se vuelve a España años después y un día frente al espejo se suicida. ¿No se sabe cómo se...? No, se tomó la navaja a afeitar y se degolló. Se degolló. Hicieron todo mal. Castillo era un tipo que, desagradecido con España, que le dio todo, y hablaba peste siempre de España. ¿Y sabes cuándo muere? La Revolución de 1810. Y él dice, cuando el virrey señal, le dice, pero señor, estos que están haciendo, es una barbaridad. Van a terminar de mano, piso y mano con los ingleses. Y dijo, hace ocho años que venimos preparando esto. No, mirá. En 1802 ya se estaban organizando para ver de qué manera... Por eso Sobremonte, por ejemplo, un tipo muy criticado, porque él desconfiaba de algunos criollos a la hora de darle las armas. Y ahí que organiza mal la defensa, le sale mal hasta que no viene Liniers. Pero Liniers logra el triunfo porque se trae fuerza de Montevideo, donde eran mucho más realistas incluso que acá. Y entonces, claro, nadie pudo decir nada porque acá sí la gente se levantó a favor de Liniers. Pero la clase de dirigente de la burguesía, por eso un día la profesora Rosa Montesinos, gran historiadora argentina, decía, los invasores ingleses de 1806 eran invasores o invitados. Porque acá parece que muchos le venían abriendo la puerta. Ahí lo tenemos a Liniers, ¿no? Liniers es el gran hombre para mí. Es el gran hombre de nuestra tierra. Sí, sí, el héroe máximo. Si pondría su nombre a las plazas principales de cada pueblo del país. Es el hombre que él ve con claridad, es el hombre que derrota a Inglaterra dos veces. Claro. Junto con la gran ayuda de Martín de Alzaga, otro gran olvidado. Y lo primero que hace la Revolución de Mayo, lo fusila. A Liniers, a Alzaga lo cuelgan. A Felipe Centenach, un hombre que también colaboró mucho en la reconquista y defensa de Buenos Aires, también lo cuelgan en Plaza de Mayo. Cuelgan a parte del clero que advertía que era una maniobra inglesa. Hubo varios sacerdotes colgados. Y luego, bueno, la muerte de Luey Rega tiene toda la apariencia de un envenenamiento. Entonces, fue una revolución hecha con sangre. En la Semana Mayo no se le permite a los vecinos que sabían que había una maniobra inglesa, no se les permite participar. French y Beruti arman un grupo que se llama Los Chisperos, que eran dos matones, qué sé yo. ¿Qué políticos te dan facha de matones hoy? No sé. No, no vemos nombres, no. ¿Puedo dar nombres? No, pues. Por las dudas, ¿no? ¿Para qué? Pero uno los ve, ¿no es cierto? Había uno que le pegó, te acuerdas, un manifestante, una piña, cuando fue a quejarse. Bueno. Bueno, cierran Buenos Aires prácticamente. Y no dejan... Y se persigue a la gente. ¿Mito o verdad que entregaban escarapelas azules y blancos? French y Beruti. Porque el tema era los colores estos, azul y blanco. El blanco es por el color del rey. Y claro, nadie decía que estaban conspirando para Inglaterra, si no la gente hubiera salido en masa. Claro. Y el azul es por, que luego también Belgrano toma esos colores, es por la orden de Carlos III, que es el rey fundador del Virreinato del Río de la Plata. ¿Qué puedo decir? Que es el padre de la patria de la actual Bolivia, Paraguay, Uruguay y Argentina, ¿cierto? Y Patricio... Entonces, a ver, Carlos III funda este Virreinato, lo separa el Perú. Nosotros habíamos sido peruanos hasta 1776. Por ejemplo, a ver, Belgrano que nació en 1770, su partida de bautismo dice Reino del Perú. Reino del Perú que separó de España, no, era uno de los tantos Reinos de las Españas. Sí, 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 sí. ¿Por qué cuando charlábamos, antes de que llegaras, hacías una analogía con 1982? Y porque ahí sí tenés una gesta patria, ¿no? Y en mayo, más o menos en estos días, nuestra Fuerza Aérea, nuestra Aviación, la Prefectura, venía volteando Harris y rompiendo buques a lo loco. Veníamos dándole palo y palo a los ingleses. En estos días, más o menos, se cumple el aniversario en que el Río Guazú, el guardacosta de la Prefectura, voltea a un Harry con una metralladora en la 7,12, ¿te acordás? Que muere el artillero. Enfrenta, enfrenta y duelo, duelo, muere y el Harry es volteado. Y creo que otro compañero, él toma la metralladora y le pega a un segundo Harry, ¿no es cierto? Este que se va humeando. Pero hay un acto ahí de heroísmo muy grande. Y después, bueno, ves nuestros pilotos A4 lanzándose para ahí. Los Mirage también, que es un avión medio complicado para entrar en bombardeo, porque es un avión supersónico. Sin embargo, los tipos se tiraban y arrancaban la bomba para que hiciera zapitos sobre el agua y entrar a los buques, ¿viste? Y lamentablemente no explotaron todas. Pero si no, hubiéramos hundido varios barcos más. Pero más de 30, 35 buques ingleses quedaron muy mal, ¿no es cierto? Claro. Y vos, ¿volviste a reconocer ese sentimiento nacional, digamos, después del 82 en la Argentina, o no? No, yo creo que es la gran gesta argentina. Porque el mundo español al cual nosotros pertenecemos, como esfera de sangre, de cultura, porque hablamos español, de hecho, ¿no es cierto? Siempre estuve en amistad con el mundo inglés, desde Enrique VIII. Eran dos esferas, dos maneras de ver la vida distintas. El mundo anglosajón protestante era un mundo que consideraba la concentración de la riqueza en pocas manos y, a su vez, la expansión sobre otros mercados. El mundo español era distinto. Era un mundo donde la riqueza se repartía más. Por eso también cambian los derechos de la mujer. En el mundo inglés, la mujer no tenía derechos. Ahora, a ver. Fíjate este detalle. La mujer no podía, si se casaba, hasta el siglo XX incluso, sus derechos, su dinero, su cuenta bancaria, pasaba a mano de su marido. El mundo español era impensable, no en el siglo XX, en el siglo XV era impensable. La mujer tenía derechos y, de hecho, tenía mujeres con grado militar. España tuvo una mujer almirante en el siglo XVI y las mujeres que se destacaron acá en las invasiones inglesas recibió en condecoración, grado militar, uniforme y grado, viste, todo tenían. Te traigo un poquito más a nuestros días. Ayer, antes de ayer, se hicieron licitaciones, se entregaron plataformas petroleras a Inglaterra, muy cerca de nuestras Malvinas, muy cerca del continente. Nosotros, había oro en el Banco Central, lo llevaron a Inglaterra. ¿Qué te da todo eso? Y que hemos reconocido a Inglaterra como Estado ribereño, cuando no debemos reconocerlo nunca. Es un Estado invasor de territorio argentino. Es así, Patricio. Y además tenemos que tener una política junto a Venezuela, que tiene un reclamo territorial sobre la región de Sequivo, ocupada por Gran Bretaña. Tenemos que tener una política común con Guatemala, que tiene la región de Belice, ocupada por Inglaterra, y con España, que tiene Gibraltar. Y nunca hemos buscado... Y mirá que, ojo, los guatemaltecos y los venezolanos nos ofrecieron sus fuerzas armadas para venir a pelear, y acá se rechazaron. Y los españoles nos mandaron toda la información de cómo funcionaban los casas ingleses, porque eran los mismos que usaban ellos. Mandaron todas las recomendaciones de guarda como pelea, como se mueve, etc. Y hubo miles de españoles militares y civiles que quisieron venir de voluntarios, que tampoco se los aceptó, ¿no es cierto? Pero... Y no hemos tenido nunca una política en común con ellos y hemos reconocido. Y sin embargo, sí, es coherente la actitud colonial que sostiene Inglaterra hoy por hoy en el mundo, ¿no? Inglaterra sí, siempre ha tenido esa manía, desde Enrique VIII e Isabel I, que en el fondo no ha beneficiado al pueblo inglés. El pueblo, pueblo, el hombre común, no se benefició mucho de todo este saqueo. Se ha beneficiado una aristocracia, que más que aristocracia, ha sido una oligarquía, no una verdadera aristocracia, que ha creado sus grandes castillos, sus palayos, sus colegios, el Eton College, grandes colegios, grandes universidades para ellos, que han sido la clase dirigente, pero fíjate, ahí tenés un país, Londres, y las ocho ciudades más grandes del pueblo tienen alcaldes musulmanes. Y eso les va a ir jugando en contra, a medida que vaya pasando el tiempo. No entienden los ingleses que el negocio de ellos sería llevarse bien con el mundo español, van a jorobándonos la vida. Y además es un tema de envidia, vos pensás que en el año 1800 el nivel de vida en América era 6, 7, 8 veces superior al nivel de vida de un alemán, de un francés o de un inglés. Se vivía bien acá. De hecho, a veces querían entrar, no venía inmigración inglesa porque España se los prohibía. Se le permitió, Carlos IV le permitió a ese navegante alemán, Von Humboldt, que entraba y el tipo hizo un relevamiento. Y Humboldt le da curioso porque era un tipo que no tenía ningún aprecio por el mundo español. Además era luterano, no le gustaba España. Pero terminó ese informe diciendo, no veo pueblos más felices que los gobernados por España. Y se refirió a lo que hoy es México, Centroamérica, California, lo que hoy es Venezuela, que era el Renato Nueva Granato, eso Colombia. Y luego toda la información se la vende a Thomas Jefferson, presidente de Estados Unidos, porque decía, si hay un imperio bien administrado, es el imperio español, hay que copiar de España todo lo que se pueda. Mandar a sus hijas a estudiar español, Thomas Jefferson, por ejemplo, para que aprendan una lengua culta de un país culto y civilizado. Estados Unidos es una cosa chiquita. Y hoy, 25 de mayo de 2019, en términos geopolíticos, ¿dónde ves que va el mundo? ¿Para dónde va? Y nosotros deberíamos ver que hay un movimiento hispanista que es más fuerte. Sí. Uno lo nota en todas las redes sociales, radios, canales, en todos lados, donde ya se empieza a hablar de lo que nosotros hemos sido, ¿cierto? Y que lo que podíamos ser, somos 600 millones de hispanohablantes, casi todos cristianos, casi todos católicos, con lo cual te da bastante homogeneidad. Todos gobernados, lamentablemente, por gobiernos y payescos, ¿no? En todo el continente, pero si logrársemos gobiernos patriotas, debíamos pensar en, por lo menos, una confederación, ¿cierto? Y hasta más, yo creo que debíamos ser menos países, teníamos que conformar tres grandes países. Claro, Argentina debería reunificarse con Uruguay, con Bolivia, con Paraguay, con Chile, y con Perú. Tal vez Ecuador tendría que reunificarse con Colombia, Venezuela, Panamá, y Centroamérica con México, ¿no? Tres grandes países, aliados a su vez con España, y ver si se puede recuperar alguna manera las Filipinas y armar un bloque fuerte, con una alianza con el mundo lusitano, con Brasil, y Portugal. O sea, vos me estás diciendo entregarías la soberanía. No, no es entregar la soberanía, es fortalecer la soberanía, ¿cómo entregar la soberanía? Desaparecer como país y llamarse de otra manera. No, pero las fronteras cambian, de hecho nuestra frontera cambió después de 1982, porque el mar argentino ya no ejerce soberanía, es el mar argentino. Sí, figuran en el mapa, pero en la realidad las empresas pesqueras son inglesas, las petroleras son inglesas, las empresas de turismo son inglesas, y nosotros hemos destruido nuestras fuerzas armadas. Uy, ya me tengo que ir. Con tu amigo Gullo el otro día dijo, nosotros sí, bueno, somos colonias que se llaman de otra manera, ¿no? Claro. Pero en definitiva, en lo formal tenemos nuestro himno, nuestro gobierno, pero en realidad estamos manejando cada vez menos cosas. Claro, si vos ves que Inglaterra se va a quedar con el petróleo del mar argentino, incluso dicen que es donde se hundió el submarino, ahí se fueron todos a ayudar porque fueron a hacer relevamiento de la zona, se dice que habría un gran pozo gigantesco de petróleo. Entonces, claro, te queda soberanía cromática y musical, tenés bandera, tenés himno, pero nada más, ¿cierto? Entonces, no, yo no dije que tenés que entregar la soberanía, Claudio, creo que tenemos que fortalecer nuestra soberanía. Si nosotros no nos reunificamos, no vas a poder enfrentar los grandes embajas que se ven en el siglo XX. Claro, vos piensas que vos reunificás lo que éramos el virgenato del Perú y no llegás ni a 150 millones de habitantes. Somos países poco. Uruguay es un país con la población avejentada. ¿Qué posibilidades tiene Uruguay de sobrevivir hasta ser ocupado por Brasil por una cuestión natural? Es más, que un día hasta los uruguayos le pidan porque se morían, quedaron 500 mil uruguayos y no pueden hacer nada. O, tal vez, ocupados por China, ¿no es cierto? O por alguna potencia. Entonces, realmente, los uruguayos son parecidos a nosotros. Nosotros nos queremos más a ellos que ellos a nosotros, pero deberíamos buscar de alguna manera ser un país bioceánico. Además, habíamos Estados Unidos, Claudio. Nosotros éramos, como te dije, Belgrano tenía partida de bautismo que era peruano, Artigas también. ¿Por qué no podemos volver a ser un gran país y ser un país bioceánico, más poderoso, más rico y poner todas las fuerzas con una sola moneda? Mirá, seríamos mucho más fuertes. Muy bien, muchas gracias, Patricio, como siempre. ¿Dónde vas a estar? ¿En Crónica también? El viernes voy a estar en Canal 26, La Nación y posiblemente en América y Crónica. Así que, bueno, invito a todos tus oyentes que entren a mi portal, patriciolons.com, donde subimos las notas que vos me hacés y hay algunos libros de regalo, incluso, para los ejecutores. Gracias. A vos. Vamos a la pausa, seguimos haciéndote compañía aquí en la tarde de País en Vivo por Argentinísima Satellita.